No, es que van por el Cabo Sur. Lo veo. Por allí. En el puente. Aquí veo a uno muy cerca mío. Sí, está ahí en la caseta esa. Sigue saltando. Hay dos. Uno deleteadísimo, sin escudo, muerto uno. Bueno, bueno, bueno. Martillo, aquí tienes martillo, ¿eh? Voy a curar un momento. Martillo dorado, ¿eh? ¿Qué tienen, eh, los colegas? Creo que se estaban pegando con otros, ¿eh? Creo que está otro equipo. Tira un pájaro. Sí, está allí. Están ahí arriba. Uy, está blanco ya. Este de aquí está blanco, el de la derecha, que baja. 30 más. ¿Cómo más? Se ha ido, no sé ni cómo. Se ha ido, no sé ni cómo ese. Voy a coger un poco de altura aquí yo. Tieneos que tu. Sí, no sé yo. Sí, pues. No sé. No sé si que no hay ni cómo me遊んで. Tieneos que te metes. Sí, pues. Se ha ido, no sé. Ya. No sé, le voy a hacer. De hecho, me voy a hacer... Tieneos que te han fui. No sé, lo voy a hacer. 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 Hay detrás del castillo, hay detrás de la colina. Sí. ¿Cuántos pájaros de esos tienen, tío? ¿En serio? Están blancos, ¿eh? ¿Cuántos son? Son dos. Marca. Son tres. Te van, te van, ganja. Así que no se las puede coger nunca en lateral, tío. Van siempre como putos monos, tío. Están reventados si es que les da igual, tío. No, no. Tengo que tener un key, tío. Joder. Voy para arriba. Me ha encontrado ya. Mierda, 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 mierda. No, no. 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 Están lo que es. ¿Qué dice? No. 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 No, no, no. 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 yo tengo muy poca munición esa como pica se ha picado que alguna si, pero esta muy lejos me voy a pillar oye, deje de estar aquí a ver aquí estás si, si, si si, si, si si, si, si si, si si, si si, si 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 joder es que de todos los lados eres el centro si 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 No me acordaba que tenía este, tío, y no, no me tiro ¿Tienes? Ah, bueno, han pillado el Kamehá de atrás, eh, tú, ah Pío a otro ¡Jajaja! Los niños son niños ¡Te voy ya, te voy ya! ¡Si yo te puedo ya, ni me lo seguro ya! ¡Jajaja! ¡Cule, Cule! ¿Cómo es el test de abrir? El Kamehá te está ayudando Aquí quedan un equipo entero y él Y supera un martillazo a eso y te les coges todas las frutas Mira, 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 encima de las boterías caer Ahí, ahí ¡Morría! ¡Mam! Te lo haces, ¿eh? Sí Los que te quedan son equipos diferentes Sí, solo quedaba ese suelto y un equipo ahí De tres ¡Uh! Se le fue una cara Pero Estarán en el árbol, ¿eh? Estarán en el árbol, ¿eh? Estarán en el árbol, ¿eh? ¡No, no! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Se la saca! ¡Se la saca el tonito, tío! ¡Olé! ¡Buenísimo! ¡Muy bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!